A ton otro hueco Yo sé que ella es mala Y en ella es que yo gasto mi dinero Y si lo estoy gastando es porque puedo Con ella la nota no se me va, no se me va, no se me va Yo sé que ella es mala Y en ella es que yo gasto mi dinero Y si lo estoy gastando es porque puedo Con ella la nota no se me va, no se me va, no se me va Que me bailes, que me lo pare, que me lo ponga como tú sabes Mi bolsillo lleno, tu culo lleno, hoy de cenada me seno Si yo te doy ya nos vemos, al otro día resolvemos Me espera en la cama, con un par de damas, son amigas, son panas Me compartían que me ama, la mar y la del programa Apaga el selva que nadie llama, se pone caliente, le gusta el jarabe Conoco su entrada que nadie se sabe, ey, lo bueno es que lo mío le cabe Le gustan los trigo, esa mala, pero solo conmigo, solo conmigo Que me bailes, que me lo pare, que me lo ponga como tú sabes Yo sé que ella es mala Y en ella es que yo gasto mi dinero Y si lo estoy gastando es porque puedo Con ella la nota no se me va, no se me va, no se me va Yo sé que ella es mala Y en ella es que yo gasto mi dinero Y si lo estoy gastando es porque puedo Con ella la nota no se me va, no se me va, no se me va Lo bueno es que lo mío le cabe Lo bueno es que lo mío le cabe Lo bueno es que lo mío le cabe Sigue apoyando los controles Llenó el castillo JC Music La Cama Durbana Familia Otro Hueco Lo bueno es que lo mío le cabe Lo bueno es que lo mío le cabe ¡Gracias!